Si tú no lo haces, vos no te sientes todo bien No te lo quiero de todo, no te lo quiero de todo No te lo quiero de todo bien, no te lo quiero de todo Si tu recuerdo me hace bien, no me hace mal No te lo quiero de todo, no te lo quiero de todo Tienes son tan raro, pero tu recuerdo puede ser más. En todos los años de la noche de verano, ahí está, la gente en soledad. Pero a veces me quieres hablar. Tu recuerdo sigue en mí, como un bravo acero, pero siempre es sobre ti. Si te vas fuera por eso, como un bravo acero, ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo te hace bien o te hace mal. A veces me digas, a veces me canto, todo depende del lugar. Que tú te fuiste, eso es pasado, sé que te tengo que olvidar. Pero yo le puse una bebida en los instantes, pero ahí está, va a crecer mucho en ti. No dejes de pensar en ti. Tu recuerdo sigue en mí, si no ha portado acero, pero siempre es mucho en ti. A veces me alegro de esto, como un bravo acero, como un bravo acero, y ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo grande o bien, no me ha portado en ti. Es decir, no hay de miedo, no hay de miedo, no hay de miedo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!